Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ered Barcoy y miren como ustedes saben nos encontramos en Real del Monte aquí en el estado de Hidalgo y les voy a mostrar aquí el hotel Real del Monte, aquí es donde estamos hospedándonos, nos pareció una excelente opción así que quiero mostrarles como les comentaba en uno de los videos, por aquí llegamos al centro, estamos a una cuadra prácticamente del centro y aquí esta es la entrada y vean más o menos como es que está el hotel, este video está en dos partes porque la parte del cuarto la grabé antes de que ya la usáramos así que me van a ver con diferente ropa pero es que lo grabé en dos días, así que ahorita les voy a mostrar un poquito las instalaciones para que lo conozcan completamente y es que miren por aquí me está acompañando el buen... ¡Naita! ¡Exactamente! ¡Estoy gociendo esto! Exactamente porque déjenme decirles que aquí en esta parte tienen como un jardincito y aquí está la entrada, vean que bonito es un hotel muy colonial y la verdad que el servicio nos encantó en la parte de aquí de la entrada hay una terracita, aquí vean tiene un pequeño jardincito que uno puede entrar, disfrutar y tiene un columpio que nos pareció muy bonito para tomarse unas fotos increíbles porque además vean nada más la vista que tiene este hotel, aquí tenemos un jardincito, vamos a ir recorriendo las habitaciones de hecho nuestra habitación se encuentra en la parte de allá y vean aquí amigos la vista que tiene este hotel esta terracita, ustedes pueden disfrutarla aquí, pueden tomarse las fotos de noche, se ve muy bonito además de miren sentarse aquí en este columpio, vean así como lo está haciendo Nathan pueden sentarse y tomarse unas fotos, vean panorámicas, voltea para acá Nathan vean nada más amigos, ahí está la foto del buen Naitukis, ahí está bajando y así amigos este jardincito que realmente casi, casi no se ocupa, no había mucha gente tomándose fotos ahí pero bueno tienes que saber que tienes esta opción, por este lado amigos está la terracita aquí hay una mesa donde puedes esperar a que estén en la habitación, también a disfrutar vean el hotel, se llama como este bello municipio, Real del Monte bienvenidos, aquí está el hotel como pueden ver hay una pequeña recepción, una salita, vean que bonita está la verdad que esto de noche iluminado se ve padrísimo además con el video que ponen de fondo se le antoja uno estar aquí leyendo un libro, tomando a lo mejor algo aquí y algo importante que decirles es que normalmente en la mañana van a tener cafecito, té normalmente toda la semana y durante los fines de semana van a tener pan como pueden verlo aquí, pancito, galletitas, también hay fruta y algo que nos comentaron es que la fruta es de los mismos árboles frutales que tiene el hotel entonces van a poder probar la fruta directamente aquí de Real del Monte vean manzanas ahorita tenemos y estas galletitas entonces amigos en las mañanas ustedes pueden venir a tomar un cafecito, un té y pueden disfrutar, además que aquí luego en la entrada está la recepción como pueden ver muy bonito y ya llegamos al pasillo donde están las habitaciones pero vean nada más bien amigos aquí ya llegamos a esta parte que es como una área común aquí están las habitaciones, a nosotros nos tocó luego luego al lado de la recepción la habitación 101 que amigos les voy a mostrar la habitación y les continúo con el recorrido así que disfruten la habitación está de 10 y bueno amigos vean estamos en la habitación del hotel Real del Monte y esta habitación es como para cuatro personas vean nada más cómo se ve la verdad que están bien bonitas vean están pues elegantes para estar aquí en Real del Monte a una cuadra del centro creo que está excelente lo único malo pues es que no cuenta con estacionamiento pero vean más o menos aquí en la entrada así justo estamos entrando está la puerta y aquí está la televisión tienen un escritorio que cuenta con internet y eso es algo importante así que vean así nos están entregando la habitación muy limpia tienen televisión en ese caso por cable aquí están los números de recepción también los servicios de masaje por si alguien quiere y te reciben con dos botellitas de agua de este lado está el lavabo un lavabo con una terminación de madera y también pues los servicios básicos de jabón crema clínex tenemos una secadora y el espejo también para que puedan verse la verdad vean esta primer parte yo la veo muy bien puedes trabajar puedes disfrutar además está bien iluminada y de este lado pues tienes dos camas matrimoniales una cada quien yo con Nathan Michelle con Giselle o al revés o los niños como quieran pero aquí cabemos los cuatro que venimos también acá tienen un roperito para poner sus cosas sus maletas de este lado y además cuenta con una pequeña chimenea porque recuerden que aquí es un lugar frío de hecho se siente la habitación fría y bueno pues vean las camas están perfectamente tendidas nos entregan con toallas nos entregaron también el control de la televisión para que podamos ver televisión contactos de luz y estas dos lamparitas que la verdad hacen lucir a la habitación muy bonita y un balcón que tiene una vista pues justo a la montaña hacia donde está el panteón inglés pero vean un poquito ahí la vista hacia la montaña si pueden salir según lo que nos dijeron es que se puede abrir bueno amigos vean nada más la vista espectacular hacia la montaña es un pequeño balconcito que bueno la verdad le hace ver muy bonito aquí tenemos otro ropero para guardar las cosas y pueden ver que realmente todo está limpio y eso es algo importante unos cobertores por si de pronto tienen frío pues puedan hacer uso de ellos también tenemos un burro de planchar una caja fuerte ganchos y bueno pues así está el espacio para guardar cosas que ustedes traigan por si van a estar más de dos días y de este lado está el baño sencillo la verdad vean muy práctico aquí está el baño tienen la regadera de este lado cuentan con agua caliente ya estaremos comprobándoles y dándoles nuestro punto de vista acá de este lado está el baño sanitizado tienen papel de baño también y bueno nos entregan limpio el baño así es como está espacioso bueno aquí sí no se van a bañar 10 al mismo tiempo pero sí está bien el espacio y bueno como ven así está la habitación miren aquí estoy Red Barcoy estamos llegando aquí a Real del Monte y bueno pues esta es la vista de la habitación tenemos un calefactor por si de pronto hace mucho frío hay que prenderlo para que esto se caliente y no estemos temblando pero vean amigos me parece muy bien el hotel está muy bonito está muy bien cuidado se ve limpio por todas las áreas nosotros ya saben que siempre estamos verificando cómo están todas las áreas y la verdad muy bien está muy limpio ahora la prueba real del colchón veamos ay los colchones están cómodos también digo no 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 siento que sean los más cómodos pero se sienten bien al menos siento que son diferentes los colchones pero se sienten bien las almohadas limpias todo limpio las sábanas todo lo que pueden ver ahí la verdad es que pues me parece bien vean la prueba bien la está pasando bien bien bueno amigos ya saben que nosotros somos muy payasos al menos se ve que uno si se puede acostar y eso es importante para poder descansar y como les digo estamos amigos a una cuadra del centro de todo el festival del paste muy recomendable así que como ven qué les parece esta opción de hospedaje no salió la habitación en 1550 pesos considerando cuatro personas en realidad somos dos pero por los niños para que duerman cómodos pues más o menos tres personas en este caso hagan más o menos la cuenta dos personas más dos niños 1550 y eso que es una temporada podríamos decir alta por el festival del paste quizá la pueden encontrar un poco más económica en otras fechas pero ahorita eso es lo que nos está saliendo desafortunadamente este hotel no cuenta con estacionamiento pero el hotel tiene una pensión amigos que ustedes nada más van a pagar 50 pesos está aproximadamente a una cuadra es lo que me dicen quizá puede ser más porque vimos comentarios que dicen que está más lejos pero nosotros no hemos metido el carro lo tenemos en una pensión diferente vamos a ver si lo metemos y ya les diremos si realmente está cerquita o está lejos pero como ven esta opción de hospedaje aquí en Real del Monte ¡Suscríbete! 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 y regresando amigos ya nos encontramos aquí en el patio y vean como pueden ver Nathan me está ayudando pero aquí están alrededor lo que son las habitaciones cuentan con habitaciones cuentan con habitaciones con camas matrimoniales con una cama matrimonial dos camas matrimoniales y la verdad aquí pueden pasar en esta terracita un tiempo pues juntos ¿verdad? en familia y bueno la verdad es que no subí en la parte de arriba se ve muy bonito también vean ahí Nathan jugando mientras yo les grabo que en la parte de aquí arriba también hay habitaciones hay unos sofás también en los pasillos pero vean que bonito también un lugar muy fotografiable vean cómo se ve el hotel la verdad amigos muy bien vean a Nathan allá abajo muy bonito muy limpio como vieron las habitaciones están muy limpias vean dos camas matrimoniales como donde nos estamos quedando y la verdad qué bonito lugar les aconsejo tómense unas buenas fotografías miren unas buenas fotografías les va a caer muy bien además vean aquí las habitaciones y todas como pueden ver son similares amigos vean aquí también hay más habitaciones y bueno pues qué les parece este hotel quería enseñarles también rápidamente los lugares que tiene miren este tiene una cama nada más y normalmente los que tienen dos camas como la que tenemos nosotros me parece son habitaciones más grandes la verdad es que sí aquí vean tiene una pequeña terracita que no inventen todavía por acá hay no sé si más habitaciones pero por acá hay algo a lo mejor es la casa de los dueños no lo sé pero bueno por acá está muy bonito es como una hacienda pequeña pero muy bonita muy colonial vean esta fachada con las piedras díganme si no son lugares fotografiables aquí y bueno vean Nathan disfrutando así que amigos qué les parece el lugar díganme si no está muy bonito y bueno se antoja hospedarse aquí como les decía lo único malo quizá es que no tiene estacionamiento pero no es malo porque te ofrecen una pensión que está muy cerquita leíamos algunos comentarios que decían que estaba muy lejos pero en realidad yo que llegué aquí al festival internacional del paste o sea fue muy rápido llegar al estacionamiento está a una cuadra realmente está muy cerquita quizá nada más el enredo por si dan vueltas no lo sé yo no tuve problema y me pareció muy buena opción 50 pesos me cobraron por la pensión o sea la verdad súper económico y el lugar está increíble así que muy recomendable que vengan aquí y disfruten Real del Monte en un lugar en donde puedan descansar el agua caliente nos salió sin problema ya les puedo decir ahora sí que estuvimos ocupando la habitación hay agua caliente todo el tiempo nos salió muy rica el internet funciona muy bien el internet quizá no es muy rápido si vienes a trabajar a lo mejor ahí bueno yo que ocupo mucho el internet y subir videos y etcétera sí un poco lento pero funciona muy bien y todas las amenidades que tuvimos perfectas amigos así que bueno pues la verdad una buena opción de hospedaje aquí en este hotel Real del Monte y miren amigos me faltó grabarles aquí justo viniendo del pasillito en la parte alta y hay un jardincito bien bonito pero vean amigos que bonito se ve aquí Michelle ya le tomó fotos a los bebecitos y vamos a seguir tomando fotos pero vean nada más esta panorámica está increíble y bueno amigos ya nos encontramos en la habitación como vieron la verdad que el hotel está muy bien nos encantó la pasamos increíble y bueno la verdad es que estamos disfrutando ahorita todavía la habitación estamos con un clima maravilloso justo estoy vean en la ventana vean la vista que tengo desde esta habitación la verdad está muy muy bonita se puede abrir pero nosotros la verdad es que no la abrimos hace mucho frío aunque hace calor se siente el aire fresco pero bueno espero que hayan disfrutado de esta opción de hospedaje y si les gustó pónganme aquí en los comentarios que les pareció ya vieron 1550 pesos creo una temporada alta por el festival a lo mejor lo encuentran más económico pero la verdad el espacio me encantó porque ahorita que vi una habitación de una cama si la sentí mucho más reducida pero esta está no está increíble amigos así que pidan esta por si vienen 4 personas 3 personas esta habitación es la mejor y además disfruten de sus áreas comunes que tiene y ya vieron pueden tomarse unas fotografías increíbles así que bueno espero que les haya gustado este fue el room tour el room hotel porque ya les mostré también las diferentes áreas y bueno amigos si les gustó pues cuando vengan aquí a Real del Monte vengan a este hotel se los recomendamos la verdad 10 de 10 limpieza atención y ya vieron también hasta el detalle de un cafecito un té y si vienen en fin de semana una frutita de temporada unas galletitas lo van a disfrutar mucho y también si saben de personas que van a venir aquí a Real del Monte compártanles este video y díganles váyanse a este hotel porque Red Barcoy dijo que estaba muy bien y de verdad lo van a disfrutar mucho y también si les gustó el video bueno aquí están de fondo ya mi esposa está preparando las cosas porque vamos a ir a disfrutar todavía de este lugar así que amigos también si les gustó este video no olviden dejar su like y suscribirse a mi canal recuerden que es muy fácil solamente tienen que poner aquí abajo suscribirse y activar la campana de las notificaciones para que les llegue un mensaje cada que subamos un video nuevo y bueno amigos yo me despido acá de fondo chicos digan adiós ahí está mi bella esposa aquí está mi hermoso Nathan recuerden ahí anda Giselle también por allá y bueno recuerden yo soy Red Barcoy aquí están mis redes sociales para que me sigan y nos vemos ayúdame Nathan en un próximo eso la manita ay se me olvidó decirles chao chau 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 chau